De mañana Muchas gracias Francis Hoy quiero compartir con ustedes mis amigos el tema de equidad de género una nueva resolución que fue puesta en orden por el Ministerio de Educación La Orden de Educación 33 2019 establece como prioridad el diseño e implementación de política de género oigan bien establece como prioridad nacional el diseño e implementación de política de género está sustentada en el artículo 39 numeral 4 de la Constitución y la ley 1.12 de acuerdo a Estrategia Nacional de Desarrollo Ley de Educación 69-97 artículo 5 inciso C lo que me llama poderosamente la atención es la Estrategia Nacional de Desarrollo que está ahí lo que se llama equidad de género De acuerdo a esta resolución de educación la 33-2019 sobre equidad de género El Obispo Masayes dice mi total repudio al orden departamental para implementar política de género en el Ministerio de Educación de República Dominicana esto representa una grave amenaza para la familia la mayoría de los dominicanos no está al tanto de lo dañino que esto es y dice Masayes que amenaza contra la vida porque la ideología de género es una ideología de feminismo odian la maternidad promueven el aborto no es necesario promover feminismo para lograr igualdad esto dice el arzobispo Masayes y hace un llamado a los padres que se informen que se informen bien sobre esto señores miren nosotros sabemos que cuando se trata de niños hay un versículo bíblico que dice instruye al niño en su carrera y nunca se apartará de ella el niño debe de crecer como niño debe de estar sano imagínese usted a estos niños que se le eduque que no es nada su sexo su sexo varón o hembra que como lo piense y como le dice ahora la política de género que pueden entrar a un baño junto que no hay diferencia imagínese que es lo que estamos creando entonces vámonos a la educación primero lo que está pasando en República Dominicana con la educación en el último lugar de 148 países de 148 países nosotros estamos en el 146 el peor de educación con una inversión de casi 700 mil millones de pesos solamente el 2% se ha dedicado para los niños solamente el 2% de educación primaria la que forma al individuo el cerebro y para formación de maestro apenas también el 2% todo lo demás dispendios construcciones clientelismo politiquerías y muchas deudas encima de eso deudas a los constructores deudas a los suplidores entonces con esa condición que nosotros estamos donde los niños de sexto grado apenas el 4% pasó la matemática y las demás ciencias no pasaron de un 16% es decir es una lo que está pasando después de 6 años continuos de usar el 4% es bochornoso es vergonzoso metiéndonos a nosotros perdón Juan Bolívar Díaz metiéndonos a nosotros la famosa revolución educativa por ojos y narices una revolución educativa que ha creado presidentes incluyendo el que tenemos y ha creado tres candidatos también para eso es que ha servido pero la realidad se mide en hechos en resultados y tenemos entonces una educación fallida colapsada en materia de resultados una tan descendida que simplemente es tiempo extendido sin contenido y ahora vienen con la equidad de género enseñarle a los muchachos a ser LGBT a ser travesti a ser homosexual a ser bisexual a confundir a confundir totalmente cuál es su género y aquí el problema no es ese el problema es educar informar es informar que nuestros niños estén fortalecidos en valores en Rusia intentaron eso lo intentaron bueno precisamente y lo sacaron de raíz precisamente una de las expresiones del presidente ruso Vladimir Putin fue la siguiente que de esa forma no se genera familia ni hijos más bien prefiero para mi país fortalecer la familia y que sean numerosas a partir de tres hijos que es en la que da regularidad al estado ruso y en la familia fue que se formó el estado así es óigame que después que alcance cierta edad él pueda distinguir diferentes cosas eso está bien 10 años 12 años 14 años que pueda distinguir y aceptar yo tengo muchísimos amigos homosexuales heterosexuales yo tengo amigos donde quiera y gente buena pero no me vengan a inculcar a los niños en eso no me vengan a llenar sus cabezas nuevecitas de estas enseñanzas de estas cosas los baños en las escuelas ahora van a ser comunes abiertos puede entrar un niño y una niña con esto no me vengan a mí a justificar que va a haber menos feminicidio mañana eso es totalmente mentira peor se va a desconocer el ámbito de la hembra y el ámbito del hombre lo que necesitamos es educar verdaderamente educar en valores en formaciones familiares en creencias sólidas no en tuestos disparates jamás que tome la decisión después mira una sociedad que la quieren convertir como dice Putin en Rusia porque él se oponía no quiero ver una sociedad sin género y estéril claro claro porque fíjate esto los niños abandonados en otros países están siendo adoptados y se lo están dando a parejas de homosexuales dos hombres individuos que a un niño hay una foto famosa van en una marcha de GLTV dándole un besito el otro al niño que lo llevaba en el cuello es decir una aberración una distorsión totalmente esto es un tema profundo que tiene que tratarse más a fondo que vamos a continuar luego porque ya la música nos dice que el tiempo se nos ha cumplido luego vamos a tratar ese tema en otra ocasión bueno gracias Julio y así iniciamos ese tema porque debemos darle continuidad gracias a todos Gracias.